¡Adiós mamacita! ¡A ver Jake! ¡Échale mi compa Kevin! ¡Dale play! ¡Y puro Gypsy Records! ¡Adiós mamacita! ¡Menin gerabtu! ¡Un germantza en luna! ¡Megna sababtu! ¡Mangelo bena en briga! ¡Que mekera ole! ¡Palako de adik ezma! ¡Zarme sudan le! ¡Adiós mamacita! ¡Menin gerabtu! ¡Daituka me saxe! ¡Premu golambo! ¡Zelen no limuia! ¡Andra caloche! ¡Mangrejan es pa' mande! ¡Ven a tu que me pulpa! ¡Yanakle m'kaita sa' dema! ¡Avilek se la'y panchinduría! ¡Y pizzer demza! ¡Ay a canata! ¡Y usami solda bande! ¡Aquí se la'y panchinduría! ¡Mechi simco! ¡Toca el luluyanaba! ¡Ozado entregó tu que sello me chinaba! ¡Quem es incatea! Y el Sarman de Andel no me ha charajé ¡Puro Gypsy Records! ¡Ay, oh, Georgie, si callas, manté le andé! ¡Bulo, vete, me canabas de más! ¡Duy cur que le priques y manin' que erdema! ¡Por mí me clema! ¡Ay, calde, lleto y mil y voy a me querder! ¡Ahí está, compa! ¡La nueva bola de Gypsy Corridos! ¡Y pa' arriba los gitanos, compa! ¡Gypsy Records! ¡Échale, compa, Easy! ¡Inqu provider,ibly! ¡No! 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 Gracias.